¿Cómo se llama la amiga que está enferma? Santos Marina Tapia Mori ¿Qué edad tiene? 30 años ¿30 años? ¿Y qué es la enfermedad que le han diagnosticado en la salud? Leucemia, linfoblástica aguda ¿Desde cuándo tiene esta enfermedad? Ella recién hace 10 días que fue a pasar consulta a la posta detecta que tenía anemia Anemia Y entonces tenía mucho dolor de cabeza y en los exámenes que le hacen a Roja que tiene leucemia linfoblástica aguda Es una leucemia que... Es muy atípica, o sea, no es común O sea, no, es la leucemia, los síntomas se presentan de un momento a otro Ahora el problema que tienen de que el esposo, que es su... Es mi hermano, es mi hermano Es mototaxista Y no tiene dinero para solventar los casos Mire, por ejemplo, acá tengo una boleta donde en un día se gasta cuatrocientos cincuenta y seis euros Este es solamente en plaquetas Aparte de la transfusión sanguínea que le hace Medicamentos que le piden La cama que está particular porque en el regional No le quisieron atender ¿Qué es lo que ella necesita con urgencia? ¿Transfusión? Ella ahorita necesita transfusión O sea, cada... A veces... Hay días que le piden el diario Nosotros pedimos... ¿Qué otra actividad van a hacer? El sábado vamos a... ¿Este sábado a qué hora va a hacer? A las doce del día Aquí mismo Ella tiene treinta años, también tiene hijos Acá tiene... Esta es mi hijita la mayor, la segunda Y el bebito de cinco meses Que... Que también los... O sea, tres niñas prácticamente Y es una desesperación de la familia porque no tiene dinero Y es por eso que ustedes están acudiendo aquí A la televisión para que puedan colaborar La gente de buena voluntad, ¿no? Nos apoyan Porque mire... Es que pues... Están chiquititas todavía El bebito de cinco meses También tenemos que hacerle un tratamiento Porque posiblemente el bebé también Puede haber adquirido Dicen esa enfermedad ¿Qué dirección es la para que puedan ayudar? Exactamente Acá Libertad 56 ¿La familia es? Perio Huatay ¿Ya hay un número telefónico que pueda llamar la gente? 31, 55, 26 Nuevamente, por favor 31, 55, 26 Nuevamente, repetir que este sal es una actividad, ¿no? Sí, una apoyada Una apoyada ¿Cuánto es el valor de la tarjeta de la colaboración, no? Siete soles Siete soles que pueden venir toda la familia a degustar, ¿no? Ojalá que se pueda hacer efectiva la ayuda Y nosotros estamos para colaborar Este es el pedido que están haciendo los vecinos y familiares Del barrio Libertad Y ojalá que usted pueda concretar esta ayuda ¿Por qué? Gracias.